Este debate, este debate llegó gracias a Producto Sosua. Sosua, alimenta tu lado auténtico, como debe ser. Bueno, vamos a conectar inmediatamente con el CEO de socio nuestro, Rafael Matos, directamente nuestro reportero especial, directamente desde los United States, que viene a conectar con nosotros vía Zoom, como corresponde. ¡Adelante, Rafael! ¡Buenos días, Rafael! ¡Oh, Rafael, es un freco! ¡Oh, Rafael, es un freco! ¡Mira, desde el estudio mío! ¡Eso está bonito! ¿No se está oyendo? ¿Dónde es? Espérate, que no se oye. Vamos a ver. B-Mix. Ah, es él allá. ¿No se está oyendo, Rafael? Ahí sí, ahí sí. ¿Y me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Ahora mejor, perfecto, que estoy en vivo aquí. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estrenando aquí los estudios. Bueno, oficialmente se estrenaron contigo, Manolo. Cierto. Hace ya como unos dos o tres meses, pero un segundo estreno, pues, ya está siendo hoy oficialmente. Y vamos a tener a Felipe Bolanco Boruga y a Nani Peña, la plácida de la escuelota. Y un sinnúmero de personas, así que gracias a Dios, muchas bendiciones por aquí. ¿Cómo están por allá? Todo bien, 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 Rafael. Una pregunta, Manolo. ¿Quién es que va a abrir el otro programa nuevo, tú o Boli? Porque ahora Boli se ha dedicado a no ir al programa. No, él estaba aquí. No, él estaba aquí. Lo que pasa es que lo mandamos a hacer una misión especial. Ah, yo pensaba que era un truco publicitario, que tú te ibas a... Yo pensaba que era que tú te ibas a quedar con el mañanero y que Boli era el que iba a abrir otro programa. Porque creo que tú nunca faltas, pero Boli falta. Ah, bueno. No, no lo caliente ahora que quiero cobrar el doble y diciembre completo. Y los bonos, los bonos. Que los voy a necesitar para los primeros meses. Oye, con Credimax ya tú no tienes ese problema, Manolo. Con Credimax ya no tienes ese problema. Ay, ay, ay. Este es un socio, ¿verdad? Es una gran verdad. Los muchachos saben que tú vienes para acá este fin de semana, para Orlando. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos acabamos de enterar. Primicia, señora. ¿Puedo ir a para Punta Cana este fin de semana? ¿Yo no voy a Punta Cana? No, Dios mediante. ¿A la Punta Cana? Dios mediante. Ay, metí la pata, perdón. Estaré en breve. Tomando un vuelo rumbo a San Francisco, California. Que voy a ir a una actividad. ¿Tú hacías a San Francisco Macori que tú vas? No, a San Francisco, California. Le mandaré videos y eso. Wow. De nuestra estadía allá. Rafael, pero dime una cosa. Háblame de Credit Mass, Esper. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las novedades? ¿Con qué viene? ¿Qué tiene para el público? Dale ahí. Bueno, mira, ya está casi casi a la puerta el proyecto que tenemos que los dominicanos, aquí en los Estados Unidos, la diáspora, va a poder comprar la casa de sus sueños en la República Dominicana. Pero no solamente los dominicanos de aquí, también los de Puerto Rico o los de cualquier parte del mundo, Europa, en Chile. Tú sabes que en Chile hay una comunidad dominicana bastante grande también. Y entonces la situación es esta. Mira, la Florida se está quedando con los dominicanos que se están retirando actualmente. ¿Por qué? Porque comprar una casa en nuestro querido país, la República Dominicana, para un extranjero, para un dominicano que vive aquí en el exterior es muy difícil. Porque tú sabes que los bancos allá tienen mucha burocracia, mucho papeleo. Entonces aquí hay programas diferentes que le facilita a la persona comprar propiedades sin tantos requisitos. Uno de los requisitos principales es que los bancos allá normalmente, como debe ser realmente, pues te piden prueba de ingreso y también te piden declaración de impuestos. Hay mucha, una gran mayoría de dominicanos aquí en los Estados Unidos que trabajan por su cuenta o que tienen negocio propio. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú trabajas por tu cuenta, digamos tú eres un camionero o tú tienes un servicio de limpieza o tú tienes una bodeguita, un restaurante, lo que sea. Por lo general, tú también tienes muchos gastos y eso implica que la declaración de impuestos, lo que te queda neto a final de año, lo que te queda limpio, no te permite calificar de acuerdo a los bancos, no te permite calificar para tú comprar una casa. Realmente tú sí calificas porque tú tienes muchos ingresos, pero uno siempre pone una cosita de más, un gasto de más para ayudarse con lo de la diarrea. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay un programa en los Estados Unidos que tú solamente demostrando el dinero que tú depositas en el banco mes por mes, ya tú puedes calificar para comprar tu casa. No tienes que enseñar la declaración de impuestos, ni a los bancos aquí nos importa lo que te quedó neto. Solamente con demostrarme 12 estados bancarios donde nosotros podamos ver que tú realmente tienes movimiento de dinero, entonces ya eso te califica para la compra de la casa. Y eso es lo que estamos logrando por lo menos con tres o cuatro bancos en la República Dominicana. Gracias a Dios ya el proyecto está prácticamente en su fin, así que eso va a ser una gran cosa porque ese dominicano, en vez de quedarse en la Florida, se va a la República Dominicana. El dominicano cuando sale de la República Dominicana, ¿qué es lo que quiere? ¿Con qué sueño sale? Con volver para atrás y poder comprar su casa, pero lamentablemente no está pasando eso. Ese dinerito que esos dominicanos se pueden llevar para allá porque ya no se llevan solamente las remesas de lo que envían mensualmente, muchachos, que envían 300, 400, 500 dólares mensuales de remesas, ya se van a llevar su retiro completo. Un averaje de 2 mil dólares el esposo, un averaje de 2 mil dólares su esposa, perdón. ¿Qué significa eso? Que ya no son 500 o 600 dólares que va a recibir el país de remesas, ya van a ser 4 mil o 5 mil dólares. ¿Por qué? Porque ese dinero se va a quedar allá en los supermercados, en los restaurantes, en los cines, en las gasolineras, en los colmaditos, en fin. Se queda ya ese dinero y eso es lo que estamos tratando de lograr y posiblemente ya ese proyecto va... Posiblemente no, Dios mediante, ya para diciembre, mediados de diciembre, ese proyecto va a haber arrancado oficialmente. Qué bueno. Entonces, finalmente, hay gente que me ha estado escribiendo, preguntando por Credimax Dominicana, que ellos han llamado y que dicen como que todavía no está disponible el trabajo para arreglar el crédito de las personas aquí en la República Dominicana. ¿Cómo va eso de Credimax RD? A ti la verdad que te gusta meterte en candela porque hay un solo culpable de que eso esté pasando. ¿Cómo, Manolo? Un solo culpable. Exactamente. ¿Qué existe? Manolo se puso a anunciar desde abril, está anunciando que estamos abiertos en la República Dominicana. Ah, lo cual, gracias. Pero, amor, ¿cuándo es que la gente va a poner? ¿Y qué hago con mi cédula ahora? Es que Manolo se adelantó, Manolo. Ya yo la mandé, mi cédula. No, 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 Ivonne, ya yo tengo tu cédula. Lo tuyo es un caso súper, súper especial. A ver, no. Lo tuyo es el primo José Matos. Lo tuyo es un empleo, lo tuyo es un empleo. Bueno, ¿a qué consentemos a la orden? Entonces, Rafael, dime. Hemos tenido unas situaciones con los teléfonos, con la conexión de los teléfonos. Precisamente ahora mismo tenemos aquí al ingeniero del sistema nuestro que está bregando con eso, con la República Dominicana. No sé por qué, de una manera u otra, los teléfonos no nos están cayendo las llamadas. Cuando las personas llaman al número de República Dominicana, no nos están cayendo las llamadas a la central de aquí de Orlando, que es de donde se va a operar casi, va a ser el 80% de las operaciones. Y ya inmediatamente esa parte esté ahí encajada, esté resuelta, pues ya tenemos las oficinas bien bonitas, todo, todo en la República Dominicana. Y acuérdense que le vamos a, no solamente arreglar el crédito a los dominicanos, también le vamos a dar educación crediticia. En la República Dominicana hay una situación bien grave en cuanto a eso. Hay una ley que nosotros los dominicanos no le estamos dando uso. Así como hay una ley aquí en los Estados Unidos, en la República Dominicana hay una ley que es la 172-13. Esa ley te permite y te protege a ti contra todas las incongruencias e información que no sea correcta, que esté en los buros de crédito. Pero no solamente eso, aunque la información sea correcta, nosotros la vamos a eliminar. ¿Por qué? Puede ser un error en tu número de tu cédula, un error en la dirección de tu casa. Todo esto la ley lo prevé y allá en la República Dominicana, después que una cuenta tiene cuatro años en tu reporte de crédito, se supone que automáticamente te sea borrada. No está pasando eso porque los buros no lo están haciendo y no lo están haciendo. Lo peor de todo es que el acreedor no lo está haciendo. Entonces eso para mí es un abuso y por eso es que vamos a la República Dominicana. Saben que hicimos un acuerdo con Equifax allá para un acuerdo de colaboración mutua. Eso pues es una gran bendición para los dominicanos y para el Creolimax también. Es la primera vez que un buro de crédito firme un acuerdo con una compañía de reparación de crédito. Pero ya Dios mediante, según me están informando aquí, para lunes o martes, Manolo, ya vamos a estar listos con los teléfonos. Nos pueden llamar al teléfono de aquí de los Estados Unidos y les vamos a dar el servicio igual, que es el 646-828-6000, 646-828-6000, 646-828-6000. Y también acuérdate, Manolo, que aquí en los Estados Unidos pues tenemos operaciones en Orlando, Nueva York. Comenzamos ahora, Carlos, en Houston, Dallas, Los Ángeles. Tenemos oficinas también en Puerto Rico, ahora en la República Dominicana. Y basado en la ley de aquí, que es la Fair Credit Reporting Act, ¿Me lo puedes repetir, Manolo? El nombre de la ley, Fair Credit Reporting Act. Claro, ¿ley de crédito justo? Exactamente, exactamente. Claro, quedó bonito, te quedó lindo. Tengo un tremendo socio. Tiene tres meses ensayándolo y todavía no lo puede decir. No, no, ni te lo voy a decir tampoco. Entonces, esa ley nos permite a nosotros, de 30 a 60 días, totalmente garantizado, quitarte todas las cuentas negativas que hay en tu grupo de crédito. Llámese miles de hospitales, colecciones de tarjetas de crédito, vehículos reposeídos, en fin, todo lo negativo que hay en tu reporte de crédito, te lo vamos a quitar de 30 a 60 días y es lo mismo que vamos a hacer en la República Dominicana. Llámanos por teléfono al 646-828-6000, 646-828-6000. Gracias, Rafael Matos. Gracias, presidente de Credimax, como debe ser. Gracias, hermano. Bueno, pues seguimos. Gracias, hermano. Te espero mañana por aquí, Dios mediante. Ok, ok. Seguimos con el mañanero. Bye, bye.